Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Puedo extinguir mi contrato de trabajo si me modifican sustancialmente las condiciones laborales? Pilar responde a una de vuestras dudas, mientras que Laura nos trae la última hora sobre la empresa Blanco, el taller, hoteles y restaurantes, cómo evaluar los riesgos y cómo hacer prevención, y el noveno plenario de la sección sindical estatal de comisiones obreras en Alcampo. Además, os hablamos sobre las empresas multiservicios. ¡Empezamos! Tras el éxito rotundo de la huelga del 21 de octubre en la empresa Blanco, la dirección ha decidido retirar el expediente de regulación de empleo que motivó dicha convocatoria. Se abre ahora un nuevo periodo de negociación que Comisiones Obreras Servicios espera que acabe con un buen acuerdo para los y las trabajadoras. Durante los días 26 y 27 de octubre se celebró en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en Madrid el taller, hoteles y restaurantes, cómo evaluar riesgos y cómo hacer prevención. Durante las dos jornadas en las que estuvo presente Comisiones Obreras Servicios, se repasaron algunos de los riesgos más comunes en los subsectores de hotelería y restauración. El pasado miércoles 2 de noviembre se celebró el noveno plenario de la Sección Sindical Estatal de Comisiones Obreras en Alcampo. Bajo el lema, unidos somos más fuertes, organizadas, invencibles, se ha celebrado el plenario cuyos objetivos principales han sido elegir a la nueva Ejecutiva y a la Secretaría General y abordar el plan de trabajo para los próximos cuatro años. Beatriz Vila ha sido elegida Secretaria General de la Sección Sindical Estatal. Ante el creciente fenómeno de la externalización de servicios y el consiguiente nacimiento de las empresas multiservicios, Comisiones Obreras y UGT iniciaron una campaña conjunta en marzo del 2015 con el objetivo de regularizar la actividad de dichas empresas y, en consecuencia, las condiciones laborales de sus plantillas. Un año y medio más tarde, ambos sindicatos han hecho balance de lo trabajado hasta ahora y han trazado las líneas de actuación para el futuro. La externalización de servicios es un fenómeno cada vez más extendido que carece de regulación propia y que ha auspiciado el nacimiento y desarrollo de las empresas multiservicios. La desregularización de estas empresas está teniendo consecuencias muy negativas, tanto en las condiciones laborales de sus plantillas como para las empresas especializadas en cada sector que sufren el dumping de precios y la competencia desleal de las multiservicios. Ante este nuevo escenario, Comisiones Obreras y UGT iniciaron en marzo del 2015 una campaña conjunta vertebrada sobre tres ejes, ámbito jurídico, negociación colectiva y ámbito legislativo. En el ámbito jurídico se han impugnado conjuntamente 44 convenios de empresas multiservicios, 43 de ellos han sido anulados. En el ámbito de la negociación colectiva se han introducido cláusulas de garantías para el personal externalizado en varios convenios sectoriales. Algunos ejemplos son el convenio de hostelería de Baleares, Málaga, Navarra, Las Palmas, Tenerife y Teruel, el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería y el primer convenio estatal de restauración colectiva. Este tipo de cláusulas también se han aplicado a convenios de empresa cliente. Finalmente, se han firmado varios convenios estatales en empresas multiservicios. En el ámbito legislativo se presentó una propuesta para la modificación de los artículos del 42 al 44 del Estatuto de los Trabajadores. Desde que se inició la campaña se han producido avances, pero todavía son insuficientes. Por eso, Comisiones Obreras y UGT han decidido redoblar esfuerzos, reforzando las líneas de actuación desarrolladas hasta ahora. Por otra parte, ambas organizaciones ratifican su compromiso de no firmar convenios que no cumplan con las mínimas garantías laborales y salariales. En el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores establece una lista que no es limitativa de aquellas condiciones que, de ser modificadas, podrían tener la consideración de sustanciales. Si el empresario modifica una de estas condiciones, podrías solicitar la extinción de tu contrato siempre que te veas perjudicado por esta modificación. Esto daría lugar a una indemnización de 20 días por año de servicio con el límite de 9 mensualidades y, por supuesto, la prestación por desempleo. Solamente de la lista que enumera el Estatuto de los Trabajadores hay una de las condiciones que no se entiende que podría dar lugar a la extinción, que es la modificación del sistema de trabajo y rendimiento. Y hasta aquí hemos llegado. En el próximo programa os hablaremos del Convenio de Ingenierías. Y si queréis obtener más información de cualquier tema que hayamos tratado en este u otros programas, ya sabéis, podéis encontrarla en nuestra web o en nuestro Facebook de Servicios Comisiones Obreras.